La contaminación ambiental es un fenómeno global que ya se percibe en las comunidades de Ayacucho. Contaminación y erosión de los suelos, del aire y en la calidad del agua, el uso indiscriminado de agroquímicos, el inadecuado tratamiento de los residuos sólidos, sumado a ello una política minera extractivista y la minería ilegal que contamina los ríos y genera graves daños ambientales y socioeconómicos, perjudica la salud de la población y nuestra biodiversidad. Las lideresas y líderes han observado un notorio cambio en sus comunidades y han visto conveniente tomar acciones conjuntas para incidir en las autoridades, para que tomen medidas para remediar los daños que viene ocasionando a la salud de la población y la biodiversidad de la zona. Los ríos que están alrededor de la zona están muy contaminados, botan todos los desperdicios. Tal vez no haya ese conocimiento acerca de esto, pero contamina. Es un río que hace años se practicaba mucho lo que es la pesca. Hoy en día también lo hace, pero el ecosistema que antes tenía, la vida que antes existía ahí, ya no hay. Está, es muy contaminado. El manejo de los residuos sólidos es un gran problema para los municipios. Existe escasez de rellenos sanitarios para la disposición final de los residuos. Se sigue utilizando botaderos provisionales e informales que termina afectando la salud de la población e impactando negativamente al entorno. La contaminación está muy normalizada. No hay agua potable. El agua que hay en las viviendas, incluso el agua que dentro de la institución educativa tenemos, para lo que es el jaliwarma que se pone, que brinda el Estado, no se hace con agua potable. Es el agua que muchas veces se tiene en contenedores y de ahí vienen las enfermedades como el dengue. En mi comunidad hay diversos problemas, como por ejemplo el uso de pesticidas indiscriminadamente, la contaminación mediante plástico, también la quema indiscriminada de algunos espacios donde hay mucha vegetación y el vertimiento de productos químicos a los ríos. Se practica la minería artesanal a cielo abierto. Existe la contaminación al agua, al suelo, al aire. Se utilizan sustancias tóxicas. Y lo peor es que está cerca la población, se ve afectada la población. No solo ello, también no se cuenta con los recursos básicos, que es agua y desagüe. Los municipios distritales y autoridades de la región tienen la responsabilidad y el gran compromiso con la comunidad para tomar acciones urgentes que reduzcan los negativos impactos en el medio ambiente, hacer aportes positivos al entorno natural y mejorar las condiciones de vida y salud de la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!